¡Hola, hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien y que no os asuste esta cara que traigo. Vengo totalmente sin maquillar porque voy a enseñaros una cajita que me ha llegado desde Oriflame, gracias a mi distribuidora, y que tiene algunos productos dentro que vamos a probar aquí en directo, por decirlo de alguna manera. Así que si tenéis interés en saber lo que viene dentro de esa caja y saber qué productos tengo que enseñaros y cómo funcionan, quedaros y seguid viendo este vídeo. La caja en cuestión que quiero enseñaros es esta de aquí, como veis es súper bonita, ahí pone Oriflame y aquí on color. Vale, es de la nueva gama que ha salido en Oriflame hace un par de catálogos, y bueno, pues me la han mandado en plan regalito y para que os enseñe los productos que vienen en ella. Vamos a abrirla y como podéis ver, viene en un papel muy bonito, ahí pone también la gama Jet on Color, y aquí lo vamos a abrir, que por cierto viene sellada en esta parte de aquí con el logotipo de Oriflame, la abrimos y esto es lo que viene en la caja en cuestión. Viene algunos productitos, como veis, y el catálogo. Bueno, ahora os enseño lo que viene en este sobrecito de aquí. Viene el catálogo en curso, que en este caso es el número 13. Viene el folleto de oferta para socios. Como os dije en un vídeo anterior, esta caja yo la había abierto ya, puesto que quería probar algún que otro producto para poder enseñaros. Entre ellos el esmalte, ¿vale? Viene el folleto de oferta para socios, como podéis ver, de también el catálogo en curso. Y esto que es un resumen de los 90 primeros días que pasamos al empezar en Oriflame. Bueno, nos dice pues un poco cómo va el tema en Oriflame una vez empezamos a ser clientes VIP, que es como nos llamamos una vez empezamos en Oriflame. Como podéis ver, bueno, pues es un folletito bastante resumido y apañado, que nos resume un poco todo lo que debemos saber con más importancia de las primeras cositas. Yo os estoy dejando esto un ratito por si queréis hacer captura o pausar el vídeo y leer un poquito lo que viene. Como podéis ver, aquí nos viene lo que podemos recibir si nos pedimos el kit de inicio, que es algo parecido a lo que yo os estoy enseñando. Yo lo que os estoy enseñando es también el kit de inicio, pero en este caso es para que el primer pedido os salgan los gastos de envío gratis y no tengáis que pagar los gastos de inscripción, que serían sobre unos 7€ aproximadamente. Pero bueno, en este caso sale a 19,95€, que sería la otra opción que tenemos, y en ella nos vienen todas las muestras. Como podéis ver, nos vienen las muestras, nos viene un producto de la crema universal, nos viene una milk and honey de crema de mano y cuerpo, en fin, nos viene un poquito de todo, ¿vale? Nos vienen muestrecitas de labiales, muestrecitas de tratamiento, algunos panfletos, etc. ¿Vale? Aquí podemos ver los regalitos si hacemos los primeros 3 o 4, los 4 pedidos consecutivos, es decir, el primero, segundo, tercer y cuarto catálogo deberíamos hacer un pedido mínimo de 150VP para poder llegar a conseguir estos regalitos. Entre ellos, el primero es el kit asesor experto, que viene pues el maletín de belleza, el estuche de muestras, el lote de muestras de tratamiento facial y fragancia, el set de banda para el pelo y cepillo facial, catálogo Welner, el catálogo de Nobeige. Luego, en el segundo catálogo, si hacemos otro pedido de 150VP, nos llevaríamos el kit de belleza integral, que sería pues el serum revitalizante de la gama Nobeige Time Restore, el batido de Natural Balance sabor fresa, las imitaciones de belleza y las bolsas de oriflén pequeñas. Esto es un poco para seguir trabajando, digamos, ¿no? Entonces nos van haciendo regalos para que nosotros podamos probar los productos y a la vez darlos a probar a la gente para que así pues podamos conseguir más pedidos, más clientes en nuestra red, etc. ¿Vale? En el tercer catálogo, si hacemos otro pedido de 150VP, nos regalarían el kit de negocio, que sería el perfume de Sublime Nature, Tuve Rose para mujer, el cuaderno de corporativo, el bolígrafo, lo que es la tirita para colgarnos, la carpeta y el folleto de Bienvenida Oriflén. ¿Vale? Todas estas cositas. Y por último, en el cuarto, nos llevaríamos el cofre profesional Beauty Party, que es para meter todos los productitos en caso de hacer fiesta, fiesta para enseñar los productos, Beauty Party. ¿Vale? Y bueno, vamos a proseguir y ya, bueno, pues nos viene pues como empezar con Oriflén, el primer catálogo, el segundo, en fin, ya os digo, nos resumirían un poco todo. ¿Vale? Y los productos que os quiero enseñar son estos de aquí. Antes de enseñaros los productos, pues quería haceros un breve resumen de lo que viene en ese folleto. En este sobrecito de aquí, bueno, pues como veis, nos viene una base de maquillaje, que es la nueva de la gama On Color, la máscara de pestañas, el labial, en este caso es el cremosito, no el mate, y el esmalte de uñas. Os enseño cada uno y comenzamos a probarlo, ¿vale? En este caso es la base de maquillaje. Es la On Color Power Up Foundation, en el tono 38808 Dark Beige. Yo creo que esta base a mí me va a estar oscurita, porque yo soy muy blanca, pero bueno, muy a las malas la podemos mezclar con otra que yo tenga por aquí, que me esté clara. La máscara de pestañas es también de la gama On Color y es la Big Lash Máscara, que se supone que también nos va a dar volumen. Ahora después veremos qué tal el gupillón. El labial y el esmalte, el esmalte es el que llevo yo puesto en las uñas, es súper bonito, ¿vale? Este de aquí, y es en el tono Intense Berry, 38993, por si queréis cogeroslo. La verdad es que es un esmalte muy bonito, un tono, llevo solo una capa y mirad cómo cubre. Solo una capa, ¿vale? Y por último el labial es el Wine Burgundy, es en el tono Vino, nunca mejor dicho, porque es un berenjena precioso, y creo que son los tonos que más se me van a llevar este otoño. Así que nada, vamos a probar todo esto, y comenzamos, o acerco un poquito para que podáis ver qué tal se pone todo, ¿vale? Y más de cerca. Vamos a comenzar con la base de maquillaje, y como he dicho, pues nada, vamos a utilizar en el tono Dark Beige. Vamos a ver si no tenemos que mezclar, que yo creo que va a ser lo más probable, porque como podéis ver, la base es súper oscura. Así que voy a echar un pelín más, y voy a poner de otra base que yo tengo, que en este caso es la Everlasting Foundation, en el tono Porcelain, que como veis es súper blanco, le voy a poner como unos cuantos pumps, he puesto tres, porque sale poquito, entonces nada, pues la voy a mezclar, y la vamos a poner con la esponjita de Oriflaine, en este caso la morada, ¿vale? Bueno, yo creo que esto me va a seguir quedando oscuro, esto es súper oscuro para mí, así que le voy a volver a poner un poquito más, para rebajar el tono, y al final, si eso, me terminaré comprando la más clarita de la de On Color, y a ver si puedo mezclar ambas para ya saber qué tal, ¿vale? Así que nada, lo dicho, voy a coger un espejito, la esponjita de Oriflaine, ¿vale? El espejo que voy a coger es el del kit Contouring, y vamos al lío. Bueno, aparentemente creo que he conseguido el color con esta mezcla, así que nada, vamos a ver qué tal va la base. Vale. Vale. Bueno, ahí podéis ver que la cobertura es más bien bajita, aunque esté mezclada con la otra, la otra también tiene la cobertura un poquito baja, pero al menos nos unifica el tono del rostro y nos oculta algunas imperfecciones. Voy a poner corrector, que no tengo ninguno, ¿vale? Y polvos y proseguimos con los ojos. Como veis, vengo prácticamente maquillada, solo me quedarían los ojos y los labios y es porque de los productos que tengo que enseñaros no hay ninguno ni de colorete ni de nada de eso. Entonces ya lo traigo todo aplicado, el corrector, los polvos, el bronceador, bueno en este caso el contorno, el colorete, el iluminador y vamos con los ojos que os voy a enseñar. Este de aquí, que al ser de la misma gama, de la misma línea, pues nada, os lo voy a enseñar, es el delineador y como tengo también la máscara de pestañas, pues vamos al lío. El delineador es el liquid eyeliner on color, tiene la puntita fina, pero en este caso es de fieltro, ¿vale? No es de pelito. Entonces vamos a ver qué tal se nos da esto, porque tan finito no sé yo cómo me va a ir. Así que nada, vamos al lío, me callo porque si no la liamos. Así que nada, vamos a ver. No sé cómo lo veis vosotros, la verdad es que yo lo veo bastante bien. Me voy a hacer fuera de cámara este y así tarda más o menos, ¿vale? Aquí traigo los dos delineados hechos. Creo que este me ha salido mejor que este, pero bueno, esto es a base de práctica y acostumbrarse a utilizar ese tipo de delineadores tan finitos. Yo estoy acostumbrada, la verdad, a los delineadores con el pincel más gruesecito del fieltro, pero bueno, practicaré un poquito más y a ver qué tal. Vamos con la máscara de pestañas, que en este caso es la Big Lash Máscara. También tengo la nueva, que es la Tremendous del envase morado, que ha sacado The One. Pero en este caso, pues nada, vamos a probar la de la línea On Color. Este es el gupillón o cepillito. Se supone que lo que nos va a hacer es darle volumen, así que vamos a ver si eso es cierto o no. Ahí tendríamos una capa. Vamos a darle esta de aquí. Ahí tendríamos los dos ojos con una capa. Voy a darle una segunda y vuelvo, ¿vale? Pues nada, aquí estarían ya las dos capitas de máscara aplicadas. La verdad, tengo que decir que carga demasiado de producto lo que es la pestaña y a mí no me termina de convencer. Casi que prefiero más la Tremendous, que deja las pestañas más naturales, pero las define mucho más. De todas formas, ahí las podéis ver. Yo seguiré probándola. Creo que con dos capas es too much. Yo la dejaría con una sola capa porque al dejar tanto producto no me convence. Pero a mí la verdad es que las máscaras con... De todas formas es que está muy líquida el producto, la verdad. Pero ya os digo, a mí es que las máscaras con este tipo de pincel, vamos, de cepillito, de fibras de silicona, no me han gustado nunca. Mis favoritas son las de pelo natural, porque considero que me dan mucho más volumen y me dejan las pestañas mucho más naturales. La verdad es que a mí me gustan ese tipo de cepillos y los de silicona no es que no me gusten, porque la verdad es que las peinan muy bien y las separan muy bien. Pero a mí me parece que las dejan con mucho producto y se nota con una pestaña muy maquillada. Vamos a dejar a decirlo así. Y ya por último, para finalizar, voy a aplicar el labial. La verdad es que este look va a ser muy natural, pero es que, bueno, solo quería enseñaros los productos y ver qué tal iban. Así ya pues los podéis conocer y tal. Vamos a ponernos este pedazo de labial, porque es un tono muy bonito, a mí me encanta. Es el wine burgundy, como he dicho antes. Y nada, vamos a ver qué tal. Y nada, vamos a ver qué tal. Para hacer un tono tan oscurito y para hacer un labial tan cremoso, la verdad es que no se nota para nada brillosito, ni satinado, ni nada. Sino que se queda bastante bien, bastante... Hay bastante puesto en el sitio, no se mueve para nada. De hecho, es cremosito, cuesta un poquito de aplicarlo, pero se queda perfecto en el sitio, no se mueve. Por lo que creo que aunque sea cremosito, no... Perdón. Aunque sea cremosito, yo creo que no se nos va a salir por los bordes. Pero, bueno, pues ya es cuestión de llevarlo unas cuantas horas y ver qué tal va. Así que nada, me echo para atrás y os enseño el look completo que ha quedado y os enseño conclusiones, ¿vale? Pues nada, este sería el look al completo, con todos los productos ya aplicados. La verdad es que a mí el labial es un tono que me encanta, no es el primero que tengo. Ya me habéis visto con más tonos así por aquí por el canal. Y la verdad es que los tonos oscuros, los tonos así fuertes, potentorros, a mí me sientan de escándalo porque los tonos muy claritos me apagan mucho el rostro. Y los oscuros me dan mucha vida. Lo dicho, el labial es bastante... es cremoso, pero no queda textura satinada, no queda brillante en el labio, sino que es cremoso a la hora de aplicarlo, tampoco es mate, ni se nos va a quedar un acabado mate, pero bueno, ahí está, ¿vale? El delineador voy a seguir jugando con él porque tengo que pillarle el manejo, ya que al ser tan finito, aunque sea de punta de fieltro, pues yo necesito practicar con él porque yo siempre he utilizado delineadores con punta gordita. Entonces ahora mismo me cuesta. Y la máscara de pestañas, pues más de lo mismo, voy a seguir utilizándola, a ver si también al secarse un poquito más la fórmula me termina gustando, pero lo que es ahora mismo... no sé yo, ¿eh? Y ya, pues nada, para finalizar, la base de maquillaje me está hiper oscura, la tendré que utilizar mezclada, como habéis visto, con otras bases, y, o en este caso, cogerme una más clarita de ella para utilizarla mezclada. Si me cojo alguna más clarita para utilizarla mezclada, ya os haré reseña, porque bueno, pues la probaré, pero la verdad es que la piel se ha quedado preciosa. Los productos que he utilizado, que no habéis visto en pantalla, os los voy a dejar, como siempre, en la caja de información, por si queréis echarle un ojito y recrear este maquillaje. Que la verdad es que es muy natural y se hace en muy poco... ¡Eh! Me trabo. En muy poquito tiempo, pero la verdad es que aquí hemos tardado más porque os he estado explicando y hemos estado viendo a ver cómo funcionan y toda esa cosa. Así que nada más, esto era lo que quería mostraros en este vídeo, espero que os haya gustado y que os haya servido para conocer esos productos nuevos de la nueva colección Oncolour. Así que nada, un besote enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!